¿Te atreverías a vivir en una mini casita de 42 metros cuadrados en medio de la nada? El espacio que recorreremos hoy nos da una probadita de cómo sería. Conoceremos esta hermosa casa cuyo objetivo es demostrar que se puede vivir con menos metros cuadrados y que la naturaleza también puede ser un lucro. Acompáñenos a conocerla. Nos encontramos en el kilómetro 8 de la carretera Ticucha, a pocos minutos de Valladolid. Un pueblo mágico y uno de los principales destinos turísticos de Yucatán por su ubicación entre Cancún y Mérida. Para muchos, este es el verdadero lujo. Es increíble pensar que al final de ese sendero de casi 100 metros se esconde Casa Javín. Una casa que lo primero que nos llama la atención son sus pequeñas medidas, con tan solo 42 metros cuadrados, lo cual lo hace una verdadera mini casa. En esta utilizaron un acabado emparchado, aplicaron una pintura de cal con pigmentos, lo cual le da ese acabado más artesanal. La cal permite que las paredes respiren y le da ese acabado como si fuera aterciopelado. Utilizaron carpintería, tanto en la puerta como en la ventana que vemos arriba, de madera de cedro, la cual es muy resistente y muy ad hoc para estos climas algo extremos. Y probablemente habrán notado que la casa se encuentra algo elevada. Bueno, esto lo hicieron principalmente por tres motivos. El primero de ellos por un tema económico, ya que al estar en Yucatán, aquí tenemos una capa de piedra, la cual denominamos laja. Es muy dura. ¡Miren bien! ¡Cielos, qué macizo! Y hace que sea muy caro excavar para instalar los cimientos. En segundo lugar, lo hicieron para poder captar mejor los vientos y que la casa se mantenga vinculada y mucho más fresca. Y en tercer lugar, habrán notado en dónde estamos, se podrán imaginar cuántos animalitos e insectos hay alrededor, pues decidieron irse un poco para arriba para evitar que estos entren. Pero bueno, creo que ya hablamos suficiente de lo que hay aquí afuera, que no mejor vamos y conocemos lo que hay tras este muro. ¡Guau! Una vez estando tras muro, nos recibe un remate visual que ya nos deja ver esa piscina infinita, la cual se mezcla casi perfecto con la selva maya que tenemos al fondo. En la puerta, incluyeron un sistema de mallorquinas que nos permite una mayor ventilación e iluminación de este espacio. Y estamos en una mini casa, lo cual hace más indispensable el aprovechar cada espacio que se tiene. Un claro ejemplo es este closet que incluyeron aquí a un costado, en el cual utilizaron estas placas de concreto. Estas fueron hechas de manera modular, se colaron en la obra y posteriormente se ensamblaron y se agarraron a la pared apoyadas de estas mensulas. De este otro lado, tenemos el único baño de la propiedad, el cual me encantó y ahorita van a ver por qué. En este baño, emplearon de nuevo la misma técnica para hacer la meseta, en donde utilizaron concreto desbastado para darle ese acabado que da la sensación como si fuera terrazo. La verdad, quedó increíble. Además, combina perfecto con los acabados que utilizaron en las paredes, tanto en este espacio como en toda la propiedad, la cual recubrieron con esta pasta que da esa sensación como si fuera chucum. Y aquí, mi parte favorita del baño. Una regadera completamente al descubierto, con ese bajante de agua hecho de piedra, la cual termina de sazonar la experiencia de cada día. Es que además, en un lugar como Yucatán, en donde prácticamente el clima siempre es cálido, una regadera así, queda como anillo al dedo. Y ahora sí, vamos a conocer el resto de la propiedad. En esta parte de la propiedad, tenemos una doble altura de casi 5 metros, lo cual hace que se sienta mucho más amplio este espacio. Incluyeron en la parte de arriba un tragaluz que permite no solo la entrada de luz, sino que también permite la salida del aire caliente. De este lado, tenemos una cocina muy sencilla, pero con todo lo necesario para tener una cómoda estancia. En ella, utilizaron la misma técnica para armar la meseta. Aprendiendo con trasmuro. Esta técnica resulta de incluir a la mezcla que se tiene de concreto una piedra, ya sea grava, gravilla o alguna piedra de preferencia. Se moldea, se espera a que seque y posteriormente se desbasta, es decir, se lija hasta que empiece a salir a la superficie aquellas piedritas que le dan textura y color al acabado. La verdad es que quedó increíble, tanto para la cocina, closet como el baño. Desde este espacio, podemos ver prácticamente toda la propiedad. Desde la cocina, el comedor, la recámara y cómo no hacerlo si tan solo son 42 metros cuadrados. Y ahora sí, vamos al comedor. De este lado, tenemos el comedor y la sala. Que probablemente, si ustedes han visto algún programa o algún recorrido de casas pequeñas o tiny houses, que muchas veces a un espacio le dan dos o más usos. Tal es el caso de recámaras convirtiéndose en estudios o de libreros convirtiéndose en mesas. Aquí tenemos un gran ejemplo. Incluyeron un comedor, el cual integraron perfectamente con la sala, en donde tenemos un mobiliario fijo. No solo queda muy bien, sino además es un espacio súper cómodo. Me siento como si estuviera en uno de esos booths de restaurantes como Vips. En este espacio aprovecharon también el nicho que se genera debajo de las escaleras para integrar esta macetita iluminada por esa luz que vemos allá arriba. Que además, vean qué bonito con esos acabados de calaveras que vemos al fondo. Y estas escaleras tan particulares, que probablemente ya lo habrán notado, tienen una altura muy grande. No se preocupen, no son de 30 centímetros. En realidad, esto está compuesto por dos series que se encuentran una desfasada de la otra, en donde tenemos escalones de 30 centímetros, pero intersectados por uno intermedio del otro lado. Con lo cual, tenemos una altura de 15 centímetros. Para tener un paso derecho, un paso izquierdo. Paso derecho, paso izquierdo. Estas escaleras están inspiradas en el Centro de Arte de Oaxaca. La verdad, quedó increíble. Y antes de ir arriba, vamos a conocer el exterior, que estoy seguro de que les va a encantar. ¿Qué lugar tan perfecto para venir a contemplar y sumergirte en la selva maya yucateca? Es un punto cómodo y seguro. En esta terraza, utilizaron un acabado muy similar al que teníamos adentro. Sin embargo, aquí el piso es un poco más rugoso, para dar un poco más de fricción al momento de salir de la piscina. Y hablando de piscinas, vean qué hermosa piscina. Prácticamente tiene el mismo ancho que toda la propiedad, en la cual utilizaron acabados de chucum, que la hacen ver hermosa. Está ideal para venir a refrescarte de un día caluroso y del calorcito que puede hacer en esta selva. Al fondo, ¿vimos este hermoso árbol de jabín? A este se le debe el nombre de la casa. Este árbol es una madera dura que se utilizaba anteriormente para construir casas y chozas mayas. De este lado, incluyeron este muro para captar un poco mejor los vientos y dirigirlos hacia el interior de la propiedad. Y también para dar un poquito más de privacidad al espacio. Ya saben, por eso de los alushes chismosos. Soy el alushito, compañero del solcito. Los alushes son este equivalente a los duendes, pero en la versión de la cultura maya. Los cuales se les conoce por hacer travesuras e incluso en el interior del estado hay algunas personas que suelen dejarles dulces o juguetes para que no se vayan en contra de ellos. Continuemos con el recorrido. ¡Wow! Esta recámara me recuerda muchísimo a la casa de vagantes ermita. Y creo que es por la hermosa vista que tenemos desde la cama. En donde de un lado tenemos la vista hacia la piscina y del otro tenemos vista hacia el horizonte. Donde pareciera como si tuviese una cabecera dinámica en donde constantemente está cambiando a lo largo del día. Está increíble. Esta propiedad fue construida para poner a rentar en plataformas digitales, para renta vacacional, ya sea Airbnb, VRBO, la que sea. Es por eso que utilizaron mobiliario fijo. Tal es el caso de esta base de la cama, la cual está hecha a base de concreto. Y otro ejemplo que vemos es en la sala, como también en el escritorio que tenemos por acá. El cual incluyeron para todos aquellos que no pueden dejar de trabajar a pesar de estar en medio de la selva. Incluyeron también estas hermosas lamparitas para poder tener una lectura nocturna o iluminar el espacio de trabajo. Y hablando de lamparitas, vean qué bonita idea. Si nos vamos para acá, nos encontramos con esta iluminación de cortesía que se ve muy elegante. Esto es muy sencillo de replicar. Ahí les va el tip. En realidad, lo único que necesitamos es hacer un hueco con las instalaciones eléctricas y posteriormente tener una piedra como esta, la cual se encuentre perfilado en los bordes, colocar por encima. Y miren qué bonito queda. Excelente tip. Oigan, y si están gozando de este recorrido en el que vamos descubriendo espacios en donde hicieron verdaderas maravillas con el pequeño espacio que tenían, no se pueden perder el siguiente episodio que estoy seguro de que les va a encantar. Y nos vemos la siguiente ocasión, detrás del muro.